...descendente, ¿sí? Usted aquí estoy presionando, momento que entro me frena, directo, se descendente ¿sí? Esa descendente tiene que ir buscando la cara de verdad, para dar entonces el que está aquí, sabe que después del directo hay una descendente, entonces yo echo la cara para atrás, para que pase bien ¿sí? Pero él tiene que ir a... él no va a hacer ese aspecto, ¿sí? Lo repetamos, estamos aquí, yo estoy presionando uno, dos, tres ¿vale? Me toca haciendo a mí, me va a presionarme y cuatro, siguiente, uno dos, tres ¿sí? Una de las cadenas, pues venga ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Vamos! 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 Gracias. 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 A estos ½ hídex. Gracias. Las milagros, a los hídex. ¿Veis ahí? ¿L aging respirakie? ¡Va! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!